Muy buenas noches, bienvenidos a la transmisión más de su programa Fuera de Capuchas. Sin el tiempo, en el cual nuestros invitados nos parten suerte, un feliz éxito, la primera transmisión del programa de este año 2012, a este programa y vamos a invitar esta entrevista con nuestro invitado de esta noche, con un luchador acapulqueño que ha tenido una teoría de además, imagino, cuando él nos lo va a confirmar, y que pues hasta el día de hoy sigue con su exitosa carrera. Esta noche se encuentra con nosotros Limber. Muy buenas noches, Limber. Buenas noches, Carrizosa. Limber, si me escuchas. Sí, sí, lo escucho. Buenas, buenas. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido a tu programa. Gracias, saludos. Muy bien. Adelante, te escucho. Adelante, te escuchamos. Sí, sí, gracias. No está escuchando lo último, pero gracias por la invitación y aquí estamos para las preguntas que se puedan hacer. Ok, bien, pues este, ¿cuántos años ya de profesional Limber? Pues son como 35 años de profesional, empecé muy chavo en el ambiente de la lucha libre. Y bueno, se nos fue la imagen, ya estamos de regreso. Ok, muy bien, 35 años que inicias en este ambiente, entonces me estamos hablando de por allá del, ¿qué? Del 85, más o menos, que te inicias. Exacto, 85. En ese año empecé. Ok. Conmigo, pues casi son como 30 años, más o menos, que te conozco, desde los mismos años, más o menos, que llevo dentro de este ambiente. Quiero pensar que tu afición por la lucha nace por la amistad que tuvo, bueno, ahora los ya desaparecidos, tu señor padre y el señor Lixmar. Me equivoco, llevaron una... ¿Sí, me escuchas, Limber? ¿Sí, me escuchaste? Lo último, queremos. Ok, te decía que tu papá y el señor Lixmar tuvieron una gran amistad, fue uno de los motivos por los cuales tú te inclinas por la lucha, o existieron otros motivos? Bueno, de hecho, siempre estuvo él relacionado con la lucha libre y amigos luchadores, este... De hecho, pues conocí primero al centauro, al señor, este... Son compadres, compadres de grado, entonces, este... Desde ahí, pues me vino la afición de la lucha libre. Entonces, él hacía pesas de físico-culturismo, se le llama. Entonces, para eso, este, tengo un amigo también que se dedicaba a eso. Ajá. Y este... Y ese amigo un día le dijo, pues, que se iba a ser luchador profesional. Y este, mi papá se rió, pues, porque dijo, ¿cómo vas a creer? Dice, sí, dice, y de los buenos. Así es como empecé a conocer, este... Ahí está, hasta... Era una persona, digo, iba mucho a la casa, antes de ser Lixmar. Ajá. Y después, pues, prácticamente, pues, nadie tiene que decir o tener privilegio, ¿no? De convivir con su ídolo desde el principio y hasta el final. Lo vine a hacer como Lixmar. Ok. Prácticamente fue tu inspiración para convertirte en luchador. Sí, sí, claro, eso fue. Geniocillo Azul fue mi inspiración para ser, este, luchador profesional. Primero, este, como me dijo él una vez, me dijo, este, para ser luchador lo tienes que parecer primero. Así que a darle las pesas para parecer luchador primero. Ok. ¿Cómo? Bueno, ya sabía, ya sabía, yo hasta dónde. Yo tengo entendido, tú te inicias fuera de la arena colisión, entrenar, o me... Sí, me inicio fuera. Me inicio fuera en una arenita que se llamaba la Arena Unión, allá por la Sabana. Ahí encontré, este, pues, a grandes, a grandes luchadores ahí. Ajá. Este, mismos que me daban unas, unas friegas buenas, este, pues, salía, pues, salía bien relajado. Ya a mitad del camino, este, empezaba a llorar de las, ahora sí que de las golpizas que me metían. Este, en ese tiempo era muy, este, complicado, pues, este, ser luchador profesional. Te daban tus, tus chingas para ver si aguantabas. Si regresabas, te daban otra. Y así, pues, hasta que te iban aceptando poco a poco, este, ahora sí que los luchadores, pues, ahí me inicio en la arena entrenando. Ya no te oigo, Carrizosa. Ajá. ¿Te halaban, entonces? No, ya no te oigo. Sí, creo que perdimos a Carrizosa. Bueno, no sé si me escuchan, pero, pues, ese fue mi batallar. Desde el principio, ahí en la arena, la unión de la sabana. Hubo grandes entrenamientos, Carrizosa, ¿ya? Sí, ya, ya, tuvimos una playa de, de técnica, pero ya estamos de nuevo aquí. Bueno, nos quedamos, entonces, en que empezaste a entrenar en la arena unión, y que eran unas, este, jornadas muy difíciles, muy duras para ti, que te ponían tus maestros, o sea, acuérdate si realmente tú querías ser un luchador profesional. ¿Está? ¿Sí me escuchaste? Sí, claro, era, eh, sí, este, eran, eran muy duros los entrenamientos, este, eh, salía, bueno, yo por lo menos, no salía llorando, pues, de ahí, pero ya a la mitad del camino, sí, lloraba, porque muy lastimado, muy, este, golpeado, pero volvía, pues, de nuevo en los entrenamientos. Estoy hablando de pura gente, muy, este, Ok. Muy dura, muy dura en ese, en ese tiempo. Sí. ¿Quiénes eran tus maestros? Bueno, no, no te enseñaban a entrenar. Bueno, a mí me, bueno, los que me empezaron a enseñar bien, ahora sí que formalmente fue, fueron los flamantes y los otijos, no sé si los ubican a ellos. Los otijos. Sí, sí, claro que sí, a los otijos los tuve, a uno de ellos los, a uno de los otijos sí los alcancé a conocer, a los flamantes sí, sí los conocí. ¿Con ellos te iniciaste entonces? Sí, lo, lo, ahora sí que lo vamos a contar. Ok, ¿cuánto tiempo fue ahí? Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la Arena Unión entrenando? poco tiempo porque pues hubo muchos problemas el dueño era corache después se cerró su lugar y entonces empezamos a batallar para poder entrenar poco tiempo dure porque se cerró la arenita y empezamos a buscarle entonces cada quien hizo su grupo entonces pues muchos se dividieron y estable estable estaba el grupo de lucio rizas ese estaba estable pero él estaba acá por calzada a pie de la cuesta y yo vivía en renacimiento me quedaba muy lejos pero le buscamos este así que me iniciaron los flamantes y los sotijos ok después de ahí de que se cierra la arena unión y que dejas de entrenar con quién seguiste tus entrenamientos pues mi papá era muy amigo de los luchadores los coliseínos fue muy amigo del galeonero el señor galeonero este el señor iba a platicarme lo que era la lucha libre y así que a entrenar un poquito ahí en pues hacia una pequeña un cuadro con una serrín y una lona de hecho yo mis entrenamientos los hice en un piso todo el tiempo entrenamos en el piso y que las caídas pues me lastimaban siempre trae los codos este con el líquido regado porque las caídas en el piso pues eran muy duros entonces ahí fue donde empezamos pues afuera primero ok muy bien y ni éste como como es que nace el personaje del invern en que te basaste o quien fue tu inspiración para adoptar este mote pues de hecho mi padre me lo dio este el nombre y al diseño de la marca fue relacionado al nombre pues porque en realidad este el invern es un apellido un nombre ahora lo usan como nombre fue el apellido de del primer este el primer el primer el primer piloto aviador que cruzó el atlántico o a una escala este digo a una este como se dice o sea desde un sombo ajá ok ya viene el nombre ok y quién de y quién quién diseñó tu primer máscara mi primera máscara pues ya saben que fue muy parecida a la del señor lismar por ciento por ahí anda rodando este yo se le enseñé el señor lismar y este no me dijo nada me dice que se ríe conmigo y me dijo que estaba bonita este me la regreso y le pregunté si la podía usar y sé que se ríe me dijo que sí pero sólo se ríe ya pues no sé en ese tiempo ya saben no esté siempre uno tiene un ídolo una inspiración entonces este fue muy parecida pero pues la tuvimos que cambiarlo se tenía que cambiar carrizosa adelante en el renacimiento debute en el gimnasio en el gimnasio de renacimientos y una segunda lucha el recuerdo de esa de esa de ese debut contra quien te enfrentaste si es que lo recuerdas y qué fue lo que lo que experimentas en ese momento experiente muchos nervios mucho miedo este a la gente a este a salir mal pues de una lucha siempre es peligroso subir a luchar este no sabe uno cómo va a bajar del rey y nervioso por más que nada por la gente y me contrincante se llamaba se llamaba creo black star se llamaba se llama se llamaba ok experimentar este muchos nervios entonces en esa en esa función sí 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 más que nada este ok muy bien cuánto tiempo anduviste con los libres pues no me acuerdo 85 o bueno vamos a cambiar la pregunta cuando llegas o cuando te incorporas a la empresa de la arena coliseo de acapulco necesitas de acordar sí en el 96 este me incorporé porque pues de hecho era muy difícil ingresar ahí hasta a la coliseo entonces este el señor cortino que en paz descanse este siempre le llevaba fotos a al patrón carlos valdez y le decía que pues que yo luchaba bien y me veía bien entonces pero pues está bien difícil porque es que el patrón pues no tenía tenía que decidir pues y entonces era difícil porque una persona que de fuera porque los de fuera nos decían mugrosos nos decían mal vestidos nos decían muchas cosas y entonces o sea había discriminación de parte de los coliseínos para los compañeros luchadores que luchaban por fuera de la empresa sí sí siempre siempre nos dieron mal entonces este pues si la verdad que que si era cierto pues porque no no todos vestían bien este no no trabajaban su físico este no se vestían bien no pero pues pensaban que todos estábamos igual digo pero no se equivocaron porque pues yo siempre traté de verme bien arriba del ring ok ok tu diseño o sea te basaste tu diseño de tu máscara te basaste eh 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 lo fuiste inspiración lixman ya lo había quedado claro pero si te confecciona y quien te hace tu primer no no y lo último quien te confeccionó quien te hizo tu primer máscara bueno este mi primera mascarita que que me confeccionaron me la hizo ¿se podría decir? se llama el fugitivo ah claro si es el fugitivo ajá si claro el fugitivo el luchador ajá si si él le hacía máscaras y equipos a los luchadores de la arena coliseo y él fue el que hizo mi primera máscara ok eh muy bien ahorita que que le hablamos de confeccionar hace unos meses estuvo con nosotros lixman júnior eh juan carlos y entonces ahí como que se despertó cierta cierta duda o polémica no sé como como este más que nada la duda porque decía que de esto a raíz de que un aficionado decía que que lixman júnior nunca usó el personaje de interrogación no sé o a lo mejor no la interpretó pero yo les aseguraba que sí que sí había utilizado el personaje de interrogación allá en Acapulco mucho antes de que llegara a la empresa pero ahorita se va a despejar no estaba no recordaba muy bien si había sido tú o sugar y yo quisiera que tú nos nos despejaras totalmente de esa duda quien hizo ese diseño y quien confecciona esa máscara adelante te escuchamos eh no para ese tiempo sí ya estaba trabajando pero este yo no le estaba cosiendo todavía creo a ella no 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 creo lo que esa máscara se la hizo sugar se la y no sé si se la el diseño de sugar también pero él se la hizo ah ok es lo que yo o sea como que no no cuadraba muy bien pero yo yo este mejor que más que nada digo se va a dar el momento y la oportunidad que un día tú estés en el programa y que tú nos despejes de esa duda entonces si hablando con honestidad quien le quien le hizo ese diseño y confeccioné esa máscara entonces fue sugar claro sí fue sugar ok muy bien ok y cómo es que entonces cómo es que llegas a la arena colista por conducto del señor Juan Cotino él fue el que te recomendó primero quería entrar a entrenar para que me vieran este cómo estaba me llevó el señor Liz Marx me llevó a la arena coliseo estaba entrenando muchachos el señor el profe Abundio Radilla ajá pero yo creo que lo agarramos en mal momento porque la verdad nos corría los dos no sé estaba de malas no sé entonces este dijo que él no aceptaba a nadie en ese momento que en otra ocasión fuera entonces el señor Liz Marx me dijo mi hijo no te preocupes tú vas a entrar y ya se puso a platicar con él no sé si había problemas no sé pero el señor Abundio Radilla no quiso aceptarme en ese momento ya después volví a entrar pero ya como este pues ya como luchador entonces este el propio señor Carlos Valdés me mandó a traer por fotos que llevaba el señor Juan Cotino quería pues este verme y platicar entonces platicé con con el señor Carlos Valdés entonces fue como me dijo pues que que iba a haber una función una función en en por el coloso puro coliseíno ajá pero que ahí ahí yo iba a entrar con ellos con los coliseínos a luchar entonces yo me sentía bien y preparado para luchar contra ellos yo le dije que sí que no había problema entonces se llamaba el salón country algo así se llamaba el frente a la entrada principal del coloso ahí estaba ahí se hizo una función de puro coliseíno ajá y fue cuando este pues fue mi prueba de fuego y me dijo bardo este va a ser tu pase y dice si no lo pasas pues no no lo no entras a la coliseo y punto me dijo pero pues le gustó a mucha gente a los compañeros mismos este les gustó que que me desempeñé bien arriba del ring ya sabes este estaba Black Silver este Blue Windstar que en paz descanse este Gran Bardo este mucho mucho este Sangre Guerrera puros personajes este importantes ahí de la arena coliseo muy bien y ese fue mi pase lo logré y este y de ahí en adelante pues este a echarle ganas ok aquí vamos a leer los los saludos dice desde el el diablo rojo dice saludos Daniel y Alimber y aquí el otro saludo de Héctor Pérez el porro o el ángel o demonio saludos Daniel y le mando un abrazo a mi pareja Alimber gusto de saludar los ángel o demonio Ernesto Ernesto Sánchez Ernesto Sánchez saludos Daniel excelente programa desde el Distrito Federal hoy Ciudad de México muy bien ahorita lo que lo que comentabas con el el episodio ¿no? con Abundio Radilla pues como que si tenía su carácter especial el profe yo también pasé por ahí yo esta anécdota ya le he contado ¿no? cuando yo fui a a pedir este la oportunidad de entrenar lucha y él me recibió y me dijo esto estoy hablando ya por el 89 y me dijo me habló me vio así con su mirada que tenía así como con su sonrisa sarcástica y me miró de pieza a cabeza de pieza a cabeza y dice ¿tú quieres ser luchador? porque prácticamente me dijo mírate en un espejo que no ves cómo estás y la neta si me regalé y si me bajó mucho la moral este y me regresé me di la media vuelta y me dijo que me dio a entender que me dedicara a otra cosa mejor y este y con el paso del tiempo fíjate le hice le tuve la oportunidad de hacerle una entrevista y no me quedé con este no por este por si se lo dije en su cara que se acuerda cuando me prácticamente me corrió de la arena y yo no me acuerdo ya le empecé le empecé a recordar le digo si le digo yo aquella persona que usted le dijo que que fue a medicar a otra cosa y bueno pues si en parte si tenía razón ¿no? porque pues no no este siento que no era para no no era mi destino dentro de ser como luchador sino estar del otro lado ¿no? atrás de una máquina de escribir o de decir o estar transmitiendo ¿verdad? o compartiéndola todo lo que acontece en la lucha libre ¿no? como un periodista pero bueno ¿no? en ese momento pues uno no lo asimila simplemente pues busca su tiene está lleno de sueños y está lleno de de muchas cosas ¿no? de muchas ilusiones pero pues claro pero bueno de todas maneras no se dieron las cosas por ese lado bueno yo recuerdo no pero hoy se lo agradezco ¿no? este a donde quiera que esté que en paz descanse el señor Amundio Radilla Quevedo muy bien entonces llegas a la arena Coliseo por esa a esa función allá en en aquel salón el country me dices ¿no? allá en la entrada del coloso y qué pasa ¿qué pasa? ¿qué sigue Alimbert? de ahí pues me este me dijeron que me fue a entrenar al otro día un lunes a la arena Coliseo entonces me presenté y todos tenían la broma pues ahí ajá entre los que estaban entrenando pues decían oye ese de azul dice ese cabrón dice que le estaba contando este Raoul Royce le estaba contando al al centauro y soy ese cabrón de azul dice ¿cómo se llama? ya le dijo el profe le dijo no Lindberg ándale ese cabrón por poco y me me opaca dice porque ahora sí que lo llevé de pareja pues yo fui su pareja de él ajá entonces dijo que me he visto bien dice que por poquito él lo pagaba dice no pero no 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 dice yo soy aquí el único y el auténtico elegante dice enmascarado dijo este Raoul Royce así que pues estaba el relajo ese ajá no pero de ahí pues me empecé a presentar todos los días a entrenar como debería de ser este este entramos entramos 5 5 luchadores de fuera ajá y de los 5 para ahí va incluido entonces este pero yo llegaba a los entrenamientos exacto los demás llegaban después no perdón llegaban antes antes y yo yo sí tengo el gusto de decir que sí entrené con con los verdaderos luchadores y este y pues trataban de opacarme trataban de de hacerme menos pero pues poco a poco este me fui abriendo paso entre ellos los otros 5 luchadores este se fueron saliendo no no aguantaron el ritmo no no aguantaron este estar en la arena coliseo muy bien ok aquí te hacen una pregunta este espero saber para que me pongas atención y la contestes dice aquí dice a inicios de los años ochentas existía un trío en el estado de méxico los limber es usted uno de ellos saludos de parte de carlos magno de los tríos tríos de qué dice que dice aquí que es un es un este aficionado dice que al inicio de los años ochentas existía un trío en el estado de méxico que así se hacía llamar los limber y te pregunta es usted uno de ellos saludos carlos magno bueno yo vi uno en acapulco pero era un grupo así un grupo que se llamaba este pero así limber este mi nombre lleva una g ok pero nada que ver porque ellos eran cantantes creo yo no yo no ok ok bueno no pues aquí dice que había un trío o sea un trío pero me imagino que un trío de luchadores o una tercia de luchadores que se llamaban los limber y él pregunta que si tú eras uno de ellos allá en el estado de méxico pues yo creo que no nada que ver o me equivoco nada que ver yo estuve checando bueno al menos que se me haya pasado este mi nombre tuvo lo escogido así que para no tener problemas a la hora de andar luchando entonces era muy difícil mi nombre lo distorsioné porque no se escribía así ahora ya mucha gente lo escribe así mi nombre en realidad este originalmente es muy muy largo este el nombre de limber está escrito de otra forma ok muy bien aquí nos manda te manda saludos Juan Silis compañero de mi compañero ahí en la revista mi lucha por los luchadores limpios saludos carrizosa y a limber saludos Juan Silis saludos muy bien ok eh antes de llegar a la arena coliseo que ya no te oí carrizosa ya no te oí se corta con los independientes ok antes de llegar a la arena o pertenecer a las pilas de la arena coliseo de Acapulco que que logros obtuviste con los independientes máscaras cabelleras trofeos no sé pues solo 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 retos y y este cabelleras pero ya no me acuerdo de cuántas no no me acuerdo pero no me dirán de logros fueron en la arena coliseo por fuera no ok no no ok muy bien eh en tus inicios cuáles cuáles tus este los retos que tuviste que superar al pertenecer a las a las filas coliseínas o qué obstáculos tuviste que vencer para empezar pues mis compañeros fueron mis primeros obstáculos que por ser de fuera pues no me querían eh y tuve que batallar mucho para que para que me aceptaran pues porque yo quería ser parte de ellos este eh eh luchando este entrenando este eh dándoles batalla arriba del ring eh para que ellos se dieran cuenta que yo traía algo y ese fue fueron mis obstáculos más este aunque sean rudos o técnicos siempre fueron mis obstáculos ellos pero pues seguí avanzando como les vuelvo a repetir este entramos cinco se salieron cuatro los otros cuatro no aguantaron el ritmo no no la verdad era muy pesado era la arena coliseo pues todo fue muy complicado carizosa ya lo perdimos otra vez en una realidad extra deportiva con ellos otra vez carizosa ok ya ya estamos si me escuchas si está bien ok esa ese celo deportivo de parte de tus compañeros para contigo cuando tú te ingresas a la empresa no desembocó en alguna rivalidad extra si me escuchaste si no desembocó en un pleito personal es que se cortó no oí ajá o sea ok ok el celo de ellos no te no no te no no te condujo a que este criadas una rivalidad con ellos una rivalidad arriba del ring o abajo si me escucho ajá ajá pero bueno se entiende que arriba tiene que existir en el ring pero no abajo del ring no consiguió alguna rivalidad con alguno de tus compañeros debido a ese celo profesional que tenían cuadro contigo cuando tú ingresas a la empresa sí sí en los vestidores en los vestidores este sí no tiene caso decir nombres porque pues al fin de cuentas me aceptaron al último y y pues no hay no hay coraje de nada no yo al contrario a todos los estimo este y le doy las gracias porque pues de alguna forma ayudaron también al último muy bien dices que llegaste a la empresa desde 1996 sí sí hasta y estuviste ahí hasta que cerró sus puertas la arena o te saliste antes o qué fue o qué fue o qué aconteció no hasta que se cerró la arena este de hecho algunos compañeros se salieron y pues yo seguí ahí así que firme hasta que se cerró la arena ok ahora sí vamos a hablar de tus triunfos y tus logros dentro de la empresa cuál fue tu primer triunfo que tú obtuviste en la arena coliseo de Acapulco pues más que nada triunfos triunfos yo quería porque como vuelvo a repetir no era muy difícil sobresalir este en la arena coliseo entonces este toda la preferencia está enfocada en los que nacieron ahí fue más difícil para mí pero pues pues solo quería una oportunidad para disfrutar algún campeonato y decir no lo disfruté ¿sabes qué pasaba? entonces este sí disfruté este campeonato sin sin ganarlo este y manos a manos también este era bueno saberse pues este llevar o hacerse notar arriba de un ring este todo eso era lo que me importaba este que la gente me pensara ver y saber de mí fue una vez disputé el campeonato de parejas de Acapulco contra los enfermeros de de México sí de México no los médicos entonces ese día este nos coronamos campeones de parejas de Acapulco sí ellos son de México sí me parece ¿con quién? junto con Capitán Átomo y quién era con Capitán Átomo ok ¿cuánto tiempo tuvieron ese campeonato? híjole muchísimo tiempo hasta nos decían los este ¿cómo nos pusieron? este porque nadie nos ganaba ¿los qué? ay no me acuerdo la palabra pero como nadie nos puede quitar campeona los campeonatos este ya pues ya andaban desesperados por quitarnos los campeonatos y creo que duramos como cinco años creo como campeones ajá y al final ¿qué fin? ¿perdó? ¿y qué fin tuvo esos ¿qué fin tuvieron esos campeonatos? no pues al último no este lo perdimos contra en paz y canse este el títere y y el fénix ellos fueron que se coronaron después campeones el fénix ok el fénix sí muy bien ajá sí adelante 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 después vino vino la otra oportunidad de este del campeonato de peso semicompleto del estado de Guerrero entonces pues hubo mucho mucha gente pues este que lo disputamos una eliminatoria hasta que me quedé contra el Zayet él dice que le gané mal pero no le gané bien le gané derecho fue como como me coroné campeón de peso semicompleto del estado de Guerrero para sorpresa de muchos mande ok este se nos cortó la comunicación y este me decías nos quedamos donde nos estabas diciendo que habías perdido los campeonatos con Tiltí Tere y Paz Descanse y Fénix ¿qué sí ¿qué aconteció después? se cortó se cortó otra vez ahorita sí pero lo anterior no se cortó sí se cortó ok entonces a ver ¿qué otro triunfo tuviste después de los campeonatos? ok este el campeonato de pesos semicompleto del estado fue una eliminatoria en la que quedé contra el Saeta ok ese día le gané el campeonato mismo que sorprendió a todos a todos del ¿por qué me coroné campeón de pesos semicompleto? ese fue mi segundo logro muy bien ¿qué más carácter tienes en tu poder? y ese tantito te comento Carrizosa duré como campeón más de cinco años disputándolo con todos entonces este y lo perdí en una lucha de mano a mano contra el pez tigre creo que había como diez personas o quince personas estaba un aguacero afuera ¿con quién lo perdiste? contra el pez tigre contra el pez tigre el maestro el joven maestro contra el joven maestro pez tigre entonces ese día estaba se estaba inundando la arena coliseo y afuera estaba peor entonces lo perdí ante quince personas nada más creo o veinte no sé estaba bien vacío pero demostramos que somos profesionales entonces yo llevo truene uno sube al ring a dar lo mejor de uno así es como debe ok como debe ok ok máscaras que tengas en tu vitrina son varias pero la más importante es una máscara que se llama piraña la piraña la piraña creación del patrón entonces mucha gente pensó que cuando yo disputé digo cuando me enfrenté el máscara contra máscara pues mucha gente pensaron que era intocable estamos hablando del piraña pez diablo y rey tiburón ajá son creaciones del patrón así como el de la orca pez tigre y otro el otro no me acuerdo cómo se llamaba sus escuelos del patrón también eran intocables entonces entonces son creaciones del patrón entonces pensaron pues que hasta ahí había llegado olimber ok fue esa máscara que gané a ver si no me equivoco conocía un piraña primera versión que eran del trío del trío del trío con los escuelos junto con la orca y con el pez tigre no sé si estamos hablando de la fue la segunda versión fue la primera versión si me escuchaste no todo se cortó ok la primera versión de ese personaje de la pira fue poison ajá yo me equivoco la primera vez él fue la piraña no no pues también si sabe a luchar no no me ha dejado hoy son luchadoras o como no ella no tengo carrizosa bueno no sé si me digan pero esta lucha fue sangrienta es la de pollo ya la piraña una de mis luchas más duras ya volvimos otra vez ya estamos aquí otra vez hola ¿me escuchas? ya estoy mal pero es ok entonces desde aquí si me escuchas si ok ok aquí te leo el comentario rapidito desde de Cooperrub Díaz buena entrevista Daniel Carrizosa y envío reconocimiento a una leyenda viviente de la lucha libre de Acapulco limber azul y plata lo sigo desde la extinta arena coliseo de Acapulco aparte un ser un aparte un excelente ser humano y lo felicito por ser un exitoso mascarero Dios los bendiga amigos Rogelio Carrizosa Rogelio Carrizosa Jiménez saludos Carri Eder Díaz saludos al señor Dani Carrizosa excelente entrevista de un gran luchadorazo mis respetos para el Prolimbe un gran ídolo del estado de Guerrero bueno pues ahí están los saludos gracias 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 por los saludos amigos gracias Cooper personas que recuerdo la transmisión ok muy bien vamos a tocarle esos fueron todos tus trofeos más importantes que obtuviste empresa de Acapulco limber o hay más fueron hay más hay cabelleras hay trofeos este disputé muchos este eh obtuve el campeonato también de del Pacífico Sur de peso semicompleto también fui campeón de de parejas del estado de Guerrero también pareja este con átomo también obtuvimos el campeonato de parejas del estado de Guerrero y este y trofeos pues también ya ya esperemos que ya volvemos a la lucha creo que se me están olvidando las cosas jeje carrizosa ajá 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 sí no lo tengo todavía enseñando pechuga vamos a esperar carrizosa vamos a esperar carrizosa vamos a esperar carrizosa nos hemos perdido tenemos problemas con la señal pero ya estamos de nuevo este si 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 bien desde donde nos quedamos hasta donde me escuchaste no es que me si no te escuché se cortaba no te pude entender ok bueno esto me estaba platicando de que que habías tenido más logros y que este camadas de ese campeonato este del Pacífico Sur ajá ajá sí también lo logré este también fue el campeonato de parejas del estado de Guerrero me oye carrizosa dime ya no te oigo si adelante te escucho ajá logramos el campeonato si ya me escuchas el de parejas del estado de Guerrero con Átomo igual logramos ganar también ok sin duda alguna entonces fue una carrera muy exitosa dentro de la empresa de Arena Coliseo de Acapulco no es así Lindbergh sí 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 muy exitosa faltó más pero pues creo que yo llegué tarde pero de todos modos mi más grande logro fue haber entrado a la Arena Coliseo muy bien ok como todo tiene un principio y un fin termina la época la era de la empresa mexicana perdón de la empresa de la Arena Coliseo de Acapulco o qué parque sí ya no te oigo no te oigo carrizosa ok se cortó pero si me escuchaste sí terminó termina la etapa o termina la era de la Arena Coliseo de Acapulco y qué sigue en la carrera del Lindbergh te escuchemos pues no sé yo ya no tenía planeado nada pero pues se me acercaron dos muchachos este este a pedirme que se hiciera un grupo de luchadores para que este hubiera entrenamientos y hubiera este lucha libre en Acapulco entonces este yo les decía que no así que me dijeron este bueno hasta tres meses se echaron este siguiendo con el mismo tema yo les decía que ya no porque pues como pues estuve en Arena Coliseo y de alguna forma eh tuve un cargo ahí este tuve muchos problemas con los muchachos este los últimos este y ya no quería yo más problemas no de estar este a cargo de algo pero pues siguieron insistiendo pues y me dijeron este se va a llamar la escuela este eh Westring no azul y plata ajá ajá tuviste tuviste problemas con los muchachos y qué pasó mande decías que tenías habías tenido un cargo ahí pero ellos te seguían insistiendo que que hicieras que hicieras ese grupo y qué pasó después ajá como siguieron insistiendo pues dije pues vamos pues a echarle dice se va a llamar azul y plata le digo no no me gusta porque digo que tiene que ver aquí digo santo y blu demo no porque azul y plata dice no si no lo decimos por ellos lo decimos por ustedes dice este que si se llame la escuela azul y plata Westring azul y plata les dije no pues si les gustó entonces se le quedó león pues gracias no entonces pues ahí empezamos este al principio pues fue muy difícil porque algunos se vinieron con nosotros a luchar ahí a este a entrenar con el tiempo este esta persona nos nos amenazó con quitarnos el ring porque ya no quería nada él fue el que o este pues ahora si que después de la decisión y ahora quería quitarnos todo así que cuando él se llevó su ring yo ya tenía el mío entonces fue el que pusimos ahora en ese tiempo entonces y seguimos duro para adelante ya con este pues así que el ring yo le digo que el ring es del grupo y pues como tal se debe cuidar porque es el grupo del ring y seguimos adelante en este proyecto de pues entrenar a a chavos que tengan ganas de entrenar ¿no? para que no anden en otras cosas ¿no? sino gastando energía entrenando y volviéndose más fuertes este porque la persona que no entrena este pues así de sencillo se oxida entonces hay que estar entrenando todo el tiempo muy bien ¿cuánto tiempo tiene la escuela ¿me oyes? ¿sí me oyes? ¿me oyes carrizoza? ¿mueves? a ver ¿sí cuánto tiempo tiene entre la escuela azul y plata? vamos para ¿cuántos años? este febrero 13 vamos para 7 años así todos los días ok hola hola ¿sí? ¿me oyes? ¿sí? ¿se oye? ¿sí? ¿sí? ¿sí me oyes? hola si me escuchas a ver ¿ya? ¿sí me oyes? 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 ¿sí? entonces ¿cuánto tiempo tiene la escuela azul y plata? en sí vamos a cumplir 7 este febrero este 13 ya 7 años el febrero 13 cumplen 7 años ¿sí? ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes que tuvieron que pasar para para que esta escuela se mantenga hasta el día de hoy? pues no crean en nosotros este este grupo este grupo está hecho de puros compañeros que apoyan en todo momento atrás de mí no hay nadie atrás de mí no hay nadie solo estamos los muchachos mis hijos echándole ganas entonces este es como hemos este sobresalido entonces este se da ya el ritmo arreglamos nosotros no los arreglan el que está atrás de mí porque no lo hay entonces esos son los obstáculos que hemos estado pasando pues ok te leo rapidito este los saludos Lim azul y plata saludos Don Carrizosa y Papi Limber Irán Campos gracias propio Limber azul y plata porque él hizo el diseño de Pez Diablo el personaje que que me dio el patrón Don Carlos Valdez en la majestuosa arena coliseo de Acapulco al igual que el diseño de mi máscara de Megaman Carlos Pasquel saludos aquí te manda un viejo conocido dice Max Salazar el famoso Cindy dice saludos Dani y a mi a mi parejón Limber ojalá y se acuerde de mí todavía el inmortal claro que sí como no saludos saludos y aquí dice oye Limber y si ya que horas es el entrenamiento son los entrenamientos para cuando vaya a Acapulco e ir a darme un maromeo a que horas tienen los entrenamientos ahí a las 6 de la tarde empiezan cuando empiece yo ahorita no tienes ahorita está parado verdad si todo está parado ahorita muy bien como es que se da tu etapa como mascarero cuéntanos esa cuéntanos bueno una vez este viajando con ya con los luchadores de a no ese día me combinaron con ellos bueno el chiste que en un salto mortal hacia atrás se me rompió una tabla se me rompió mi rodilla derecha este fractura de meniscos y un este ligamento cruzado anterior tuve muchos problemas entonces estuve mucho tiempo este parado este más bien encamado luego este en silla de ruedas luego muletas bueno pasado mucho mucho tiempo entonces me dediqué a desarmar máscaras o cual fue la pregunta como como te inicias como mascarero ok ok si si voy bien entonces fue como decisión una máscara y la armé de nuevo entonces empecé a hacer máscaras y tenía un compadre que se llamó tengo es mi compadrito este se llama eh tigre blanco el primero ahorita eso se llama rey tigre el del consejo ajá entonces él en ese tiempo andaba como a antar y me dice compa este pues hago una máscara de antar yo le dije que no pero este me dijo no hay problema dice usted háganla como le salga así que es que allá en México me las tardan así que le hago una pues y para mi sorpresa la subió a luchar y salió en la tele entonces pues o sea dio un gusto digo saber que mis trabajos ya estaban saliendo hasta en televisión entonces yo le agradezco a él este y a otros compañeros que me dieron la oportunidad de trabajar y este ir avanzando pues mi trabajo así fue como empecé a hacer máscaras porque estuve parado dos años sin sin caminar bien porque si se me rompió mi rodilla bien fue por eso que aprendí a hacer máscaras y ya después mi hermana es este confeccionista ella me ayudó a lo demás a las capas mallas este chalecos todo eso ella fue la que me ayudó ah pero o sea en de una manera u otra existe el oficio dentro de tu núcleo familiar de la confección de la sastrería si mi hermana pues este yo no tenía nada que ver en eso pero pues se dio este me gustó hacer máscaras y fue lo primero que aprendí a hacer máscaras si de alguna forma si cuál ha sido tu mejor satisfacción como como confeccionista o como mascarero haberle trabajado a mi ídolo a Lixmark muy bien bueno ya que tocas el tema de Lixmark en sí en sí hasta dónde te conllevó tu pasión de admirar a Lixmark hasta dónde me llevó pues hasta bueno primero ser luchador ¿no? sí sí y posteriormente pues pues muchas cosas este híjole es que la lucha libre se paró de lleno en seco este por primero la arena coliseo se cerró este pasaron muchas cosas o sea muchas cosas se pararon ajá me hubiera gustado este seguir adelante entonces este haya proyectos el señor Lixmark este tenía planeado un viaje a Japón conmigo para que este yo le trabajara a un personaje importante de allá pero pues no se dieron muchas no se dio no se dio muy bien ajá ok bueno yo antes que ser periodista o sí o sea o reportero como guste llamarme eh soy aficionado y pues como aficionado nos damos escuchamos este el sentimiento de la afición del aficionado yo escuché siempre comentarios en los cuales a ti te comparaban con con Lixmark y que lo querías imitar yo te quiero hacer esta pregunta como si miras a incomodarte sino simplemente como parte de lo parte de lo mismo de estar inmiscuido en este ambiente de la lucha libre eh si alguna vez te llegaste a enterar de esos de esos comentarios que que decían que querías imitar en todo a Lixmark cuál era tu sentir y si te llegaron a incomodar adelante te escucho no jamás nunca me incomodó nada este al contrario este no me molestaba al contrario me sentía bien este nunca traté de 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 imitarlo pero pero si traté de 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 como él me dijo una vez de parecer luchador y eso era muy importante para mí este parecerlo es muy importante la estampa de un luchador no nada más es este ponerse una máscara es verse bien arriba del ring este y este la mayoría de las veces que me presentaba este me preguntaban por Lixmark este pensaban que yo era familia de él o este yo era familia de de Lixmark entonces no al contrario nunca nunca me molestó y si luchaba imitándolo digo no no me di cuenta sus colores los colores azul y plata siempre me gustaron pero no al contrario no muy bien que sientes que te faltó conseguir en la empresa de la arena coliseo de Acapulco como luchador conseguir ajá me faltó proyección ok ya no la alcancé porque este la verdad pues había grupitos ahí en arena coliseo ajá y pues yo no entraba en esos grupitos este eso me faltó este creo que llegué tarde llegué cuando ya este una una coliseo o una empresa se estaba muriendo ya estaba agonizando entonces este ya no ya no había proyectos de nada ni para nadie entonces eso es lo que yo buscaba proyección ok entonces lo que me das a entender que ya no alcanzaste ese tipo de proyección porque el tiempo ya no alcanzó o porque hubo hubo alguien que te quiso obstaculizar no 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 hablo de que este la empresa ya se estaba muriendo entonces ya no hubo este interés en nadie no en en sacarlos en ayudarlos este ya ya no tenían proyectos de nada entonces de esa forma pues lo digo no llegué tarde porque si hubiera llegado mucho 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 antes digo a lo mejor si no y se fijan en mí me ayudan y hay más proyección para los luchadores pero pues no no fue así los luchadores de antes pues los codiaban con los luchadores estrellas con gente de renombre yo igual luché con luchadores estrellas también luché con ellos también a la par este no tuve ningún problema pero pues ya era otra visión ya ya no era la misma de antes ok muy bien ahora ¿para qué podemos esperar de Lindbergh como luchador? este como luchador pues si es que vuelvo a la lucha libre digo este hay más todavía hay más Lindbergh para un rato más esperemos y que si vuelva a la lucha libre otra vez ok cuando te refieres a que vuelva a la lucha libre ¿te refieres a que pase todo lo que estamos pasando ahorita de la pandemia o que vuelva a existir una empresa en grande en Acapulco? no que pase la pandemia nada más solo queremos que pase la pandemia para que vuelva a surgir otra vez la lucha libre y ahora sí que el que pueda volar que vuele que vuele y que vuele lejos y les aseguro que uno de ellos va a ser mi hijo el que va a volar muy muy lejos muy bien queremos que la lucha libre vuelva ok ¿cuántos de tus hijos están luchando? tres tres ¿quiénes son? es el centauro junior el rey tiburón y sexy link sexy link es una dama una dama y ya está lista la otra damita también que quiere ya está lista para entrenar la más chiquita de mis hijas ok ¿qué edad tiene la niña? diez años tiene ¿y ya anda azotando la humanidad en los cuadriláteros también? no digo de entrenamiento no pero pues ahora que vuelva los entrenamientos y todo ya se quiere incorporar pero le digo que no como yo le dije a mis hijos a ninguno de ellos les permití entrenar hasta que tuvieran la edad a ninguno de ellos les permití jugar luchitas en casa porque no es un juego la lucha libre tienen que respetarla entonces nunca les permití ni entrar en vestidores ni subirse a un ring hasta que tuvieron la oportunidad de ya entrenar profesionalmente y yo les dije no se van a en cuanto suban de un ring le digo no se van a poder bajar nunca así que hay tiempo y si le entendieron muy bien decías que uno de tus hijos son los que va a volar muy alto háblanos de él este yo creo que sin decir nombre son dos pero sin decir el nombre porque no quiero que ya ves que las cosas a veces salen mal sí claro pero uno de ellos este ha puesto su su nombre en alto en la ciudad de México y ha sabido este portar el nombre y le querían quitar el nombre el diseño y todo no lo dejó entonces él trabajó para este para la empresa estelar la tres veces entonces no había proyectos y todo entonces este y lástima que todo esto pues este se paró en seco pues ya no se pudo hacer nada pero pues hay proyectos quedó muy muy bien relacionado este están en espera de que todo vuelva a su normalidad para que este vuelva de nuevo agarrar su su auge ajá ok quiero entender que cuando dices que le quitaron quisieron quitarle el nombre y el diseño era por era por cuestiones políticas de la de la empresa sí 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 porque ellos dijeron no pues este no le podemos dar proyección a tu personaje porque no lo conocemos dice y si lo conocen de hecho si lo conocen la persona esta que dijo pues este que dije eso pues quien sabe pero si si lo conocen entonces no le vamos a dar proyección a tu a tu nombre dice te vamos a poner otro nombre dice es decir le vamos a para arriba porque y bueno pero pues no quiso y está bien o sea demostró el el punto honor no de un y el coraje no que me caracteriza la característica al guerrerense no de pelear por lo que quieren por lo suyo sí sí claro sí 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 no siguió trabajando para ellos este sin que le dieran tele porque ellos no quieren que salir ese personaje en la tele pero trabajaba tú por tú con muchas estrellas de méxico es tu mejor orgullo oigo es tu máximo orgullo como luchador y como padre sí ok muy bien la mejor satisfacción como como luchador ya no las contaste como padre por ejemplo no sé yo ahorita recordé una anécdota de el santo y ahorita no sé veo veo a través de tu máscara que te conmueve el sentimiento ¿no? recuerdo esta anécdota cuando el hijo del santo estaba entrenando que lo voy a que lo fue a ver entrenar el papá pues para darle el visto bueno y que el santo papá se sale de la arena y se queda desconcertado el hijo del santo arriba del ring y dice que iba un otro hermano un hermano mayor del hijo del santo con él y le pregunto y después que termina ¿no? el entrenamiento ¿no? con él era el creo era el no me acuerdo si era el noruego era el sparring en ese momento se termina el entrenamiento de la demostración y aborda el santo a su hermano y le pregunta que por qué se salió su papá ¿no? pues no sé la verdad ya con el paso del tiempo se se entera el hijo del santo que el santo no aguantó el sentimiento y la emoción y se puso a llorar y que precisamente él no quería que el hijo del santo lo viera llorar ¿no? porque dice que al ver el ver luchar al hijo del santo o en el entrenamiento la puerta cerrada en el gimnasio le recordó sus sus inicios del santo sí este y como todo ser humano ¿no? tenemos sentimientos y lo conmovió y pues al grado de que se le salieron las lágrimas ¿Limber ha llegado a experimentar esto al ver luchar a sus hijos? sí claro claro que sí porque pues yo este pues no me imaginé que que les fuera a gustar este bello deporte me daba orgullo verlos verlos arriba del ring porque este como luchadores no son malos son buenos y y los compañeros lo saben este hacen bien su trabajo arriba del ring así como mi hija que está luchando bien digo y recibe las muchachas de México las recibe ella saben hacer saben saben qué cosas hacer arriba del ring yo creo que nacieron para eso o sea no son ningún improvisado no 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 para nada aprendieron muy rápido este y saben pues lo que están haciendo arriba de un ring muy bien entonces prácticamente o sea nada más están esperando de que pase todo esto primeramente Dios lo de la pandemia para otra vez volver a la actividad en la en la escuela y en lo personal el luchador Lindberg sí 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 estamos esperando queremos luz verde para empezar aparte de de Acapulco o el estado de Guerrero donde más te has presentado Lindberg como luchador en todo el estado de Guerrero este este parte de Iguala Cihuatanejo Chilpancingo en todos esos lugares hay muchos planes nada más que la rotura de mi rodilla fue lo que me me paró ok muy bien aparte de bueno más que nada te voy a hacer esta pregunta cuando tú sufres esa esa lesión de la que nos hemos venido hablando llegó el momento a pasar por tu mente dejar tirar la toalla como se dice así deportivamente y dejar la lucha libre en paz no nunca para nada nunca estaba desesperado en querer volver a entrenar este este muy 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 desesperado este y es que me eché como dos años y medio creo que tres años este sin hacer ejercicio sin luchar sin entrenar sin nada mi lesión fue muy grave entonces yo creo que es mejor romperse una pierna que romperse un ligamento ahora lo sé entonces es muy peligroso la ruptura de un ligamento tuvieron que reparar este ese ligamento entonces la recuperación fue muy muy minuciosa muy despacito para que quedara al 100 es lógico una rodilla no va a quedar al 100 cuando se le rompe un ligamento queda un 80 un 70 como dijo el doctor pero uno como es deportista este alcanza un nivel de un 80% nunca queda al 100 entonces eso fue lo que lo que pasó pues ok en ese tiempo cuando tú sufres esa lesión ya estabas casado me imagino si ya si como fue el apoyo de tu pareja incondicional todo el tiempo me estuvo ayudando este estuve mucho tiempo encamado pues ella me ayudaba a pararme todo el tiempo todos los días este se compró un sillón que se llama le dicen a la crán que era el sillón ajá para no mover mis rodillas ahí este me bañaba este estaba en short este me bañaba ahí mismo aunque después trapeaban entonces bueno me ayudó mucho 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 me ayudó en ese en ese problema que tuve muy bien aparte de esa de esa lesión que otras lesiones ha sufrido a lo largo de tu carrera la rodilla izquierda está operada operada de ligamentos la rodilla derecha operada de ligamentos y un en meniscos y un ligamento cruzado anterior este la clavícula se me salió este caí de hombro en una plancha desde arriba hacia abajo caí de hombro y se me zafó entonces sí quedó bien porque me cuida mucho este yo soy muy este de las personas que tienen disciplina entonces este entonces hay una vida que tenga disciplina hasta para tomar una pastilla para hacer sus cosas cotidianas este entonces fue que me recuperé porque si no no me hubiera recuperado del hombro me lo me zafé la clavícula esas son las únicas lesiones importantes que tengo bueno muy bien Limber cómo fue tu relación a lo largo de tu carrera con la prensa especializada híjole siempre fue el señor Cotino el primero que me sacó en las revistas este y siempre pues vamos a volver a lo mismo que me comentaste de que mi parecido no sé si el equipo o la máscara al Liz Mark ajá entonces el señor Cotino me decía que nunca segundas partes fueron buenas este me criticaron mucho ¿no? pues yo quizás por mi juventud como dice como decía él la juventud el amén de su juventud decía para descansar el señor entonces con la primera que batalla fue con Cotino señor Cotino este después vinieron otros este y siempre me han relacionado ok escucho a ver se cortó pero ya estamos ya ajá me decías que el señor Cotino adelante así así que este me decía sus comentarios también y me decía pues que segundas personas nunca fueron segundas nunca segundas partes fueron buenas ajá entonces esos eran los comentarios de los demás reporteros pues igual decían lo mismo apenas ajá no tiene mucho en el grupo este me comentaron este cuando hago mis poses este eh poses de pesista no poses de luchador hago poses de 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 pesista pues entonces una persona que me dice si me oyes ya me oyes no ya se cortó a ver ajá no se cortó a ver me decías que te hicieron un comentario en el grupo adelante te escuchamos ajá pero no sé con qué fin lo hizo dice este como dice este el imitador de de lismar que le pone ajá no sé si por la pose que hice o o no sé porque la máscara no se parece a lismar no sé por qué dicen que ajá el imitador de lismar no sé o sea son son de opinión después de la gente a este fue algún este alguien en especial o o quien hizo el comentario no son son este aficionados ajá los que opinan en los grupos entonces de facebook ajá y como tomaste tú este como tomaste tú este comentario honestamente honestamente pues este ahora en este último este pues de alguna forma digo me llamó la atención del por qué dijo que que el imitador de lismar porque este o ha de ser por los colores azul y plata quizás porque mi máscara creo que no se parece pues sí pues en el cuerpo menos yo creo lismar fue un gran atleta fue un super atleta en el físico culturismo en la lucha libre fue boxeador ese él fue un super atleta fue completo fue completo pues no no veo no ves la relación no pues como van a comparar con él jamás ok fue limitador es el limitador dice hasta dónde llegó tu amistad con él perdón hasta dónde llegó tu amistad con él con lismar o sea qué tan estrecha qué tan estrecha fue tu relación con él pues primero como niño no no me tomaba muy muy en serio este como niño porque esto casi no lo sabe nadie pero mucha gente dice es mi padrino es esto es lo en realidad él fue mi padrino fue padrino de comunión de primera comunión de primera comunión fue mi padrino este no sé por qué nunca le dije padrino entonces este no sé digo una disculpa digo se le debe decir padrino al que te lleva no este pero nunca le dije padrino entonces este de niño no me tenía tanto tanto este no tenía tanta plática con él ya que me hice este joven y adulto pues ya fue que empezamos a platicar de lo que hasta de la lucha libre me dio muchos consejos este iba mucho a la casa también donde yo vivía este había una 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 vista muy estrecha con con lismar muy bien que bueno no este después a ver dice ahí se al escuchar aquí hace un comentario Cooper Lube Díaz dice al escuchar al Inver Azul y Plata sobre sus lesiones y seguir teniendo el gusto de verlo luchar con firmeza y determinación es de es de reconocerle y estas entrevistas nos ayudan a conocer más a a más a nuestros ídolos enhorabuena gracias señor Daniel Carrizosa bueno gracias simplemente hacemos lo que nos gusta verdad así como a 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 su profesión de luchador, también nosotros de este lado, pues amamos lo que hacemos, ¿no? Y desinteresadamente puedo decirlo simplemente por el gusto de seguirle dando fluidez a este bello deporte de la lucha libre, ¿o no es así, Linber? Así es, así es todo esto es una pasión que no acaba nunca Gracias, Cooper Gracias Porque a estas alturas ya nadie puede decir que viva de la lucha libre o que obtenga un estímulo económico de la lucha libre simplemente es por gusto nada más por darle gusto al gusto como dice la canción Sí, claro que sí como decía el patrón tenía dos carros en ese entonces dice me decía me decía mi nombre dice, ¿qué es este carro o qué? el patrón es el de los domingos dice el otro el de los miércoles patrón ¡oh! se reía el patrón ¡oh! 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 Entonces un comentario pues que que uno hace pues no, en realidad es pasión esto este pues yo vivo de la lucha libre porque pues hago máscaras y todo eso es la gran diferencia Ok ¿Has tenido alguna creación como mascarero Timber? ¿en las máscaras? Exacto Pues las tres primeras que me dio el patrón fueron las del no, las dos primeras la horca pues parecía osito panda yo se lo remodelé muy diferente así como la trae así quedó hasta el equipo al pez tire igual este trae una máscara muy este muy 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 no sé en vez de aletas traía aletas traía aretes de este lado como aretitos colgando entonces también se lo remodelé se lo hice diferente y hablé con él y si le gustó este el diseño el que trae el siguiente fue el de el del pez diablo que que también lo remodelamos porque eran eran este el patrón me mostró ideas y ya yo las hice las concreté bien entonces le gustó el de la piraña también el que usó este ¿cómo se llama? uva ajá el rebelde ajá este también ¿cuál fue el otro? entonces me dice necesito este este diseño ese así que ese ese sí se lo hice yo completo el de rey tiburón esas son mis creaciones ajá muy bien aquí te mandan saludos dice saludos padrino pues mi hijado diego dice saludos padrino daniel dice también al profesor limber el duende azul diego mesa barca sí 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 saludos diego me dice duende azul porque porque donde azul le digo pero él me dice donde azul otro reportero que me puso este el caballero de hierro me puso también así sí sí otro reportero me puso el caballero de hierro no sé si fue él también no él no él me puso él me puso duende azul ok sí aquí te manda saludos este mollejas bañuelos saludos bañuelos ajá mollejas bañuelos y que está viendo está siguiendo la transmisión sí sí gracias gracias amigos eh a lo largo de tu carrera has tenido una rivalidad muy muy difícil rivalidad deportiva eh bueno todos los rivales son muy difíciles todos todos arriba están capacitados para para este para enfrentarse a otros ¿no? pero pues sí sí siempre me enfrenté a rivales difíciles estoy hablando de la horca del pez tigre el joven un maestro pez tigre de de destroyer este eh son 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 luchadores muy muy recios muy este completo este este que hay que luchar pues hay que luchar con ellos ok muy bien me escapan otros ajá eh con quien te hubiera gustado jugarte la máscara a lo largo de tu carrera o sea que no se dio con quien te hubiera gustado bueno a mi gusto me hubiera gustado contra el pez tigre ¿cuál cuál crees que hubiera sido el resultado con el joven no lo sé no lo sé pero no me iba a dejar ganar por el pez tigre no no si te hubieras ganado esa máscara hubiera sido tu mejor logro mi mejor logro ¿por qué? porque él es el mejor así de sencillo bueno este no he tenido la oportunidad de verdad no se ha dado la presentación en el programa pero eh desde un principio yo tuve la oportunidad cuando me dio la calentura por por entrenar lucha entrenamos lo veía entrenar ahí en el en el gimnasio de la arena coliseo y este y veía sus entrenamientos muy fuerte muy disciplinado algunos lo han llegado a calificar de ser un luchador frío quién sabe pero yo siento que los conocimientos que se que se demuestran en el ring hablan de tu preparación y del amor que le tienes a este deporte ¿qué opinas tú? eh pues eso precisamente ¿no? este no es que sea frío lo que pasa es que son 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 o somos luchadores que este que luchamos con con bases este tienes que empezar este desde una toma de refri es la de la lucha libre toma de refri y este hay que llavear al principio entonces este son bases que se han ido perdiendo entonces este por eso pues es que les llaman luchador frío entonces no 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 estoy de acuerdo en eso pues o sea son términos que que la gente que que conoce o que se dice conocer de la de la lucha libre se los se los agrega ¿no? yo siento por ejemplo yo es yo yo en mi punto personal ¿no? ahora si vamos a hablar de pasiones este yo admiro mucho a Blue Panther y la verdad pues Panther no no vuela Panther no este no no es un luchador aéreo ¿no? o sea no o sea lo que lo que se puede pensar no o sea lo pueden calificar de no ser un luchador muy espectacular si es el término o sea separamos esos términos pero más sin embargo su lucha de él es muy muy científica muy concentrada ¿no? una técnica una técnica una técnica depurada pero muchos lo han llegado a a a criticar como un luchador frío lo mismo pasaba con el con el señor Demon el papá o sea pero era una lucha muy efectiva con lo contrario lo contrario del santo el santo era un luchador más este más más popular si tú quieres y este pero pues la lucha yo veía la diferencia entre la lucha del santo y del de Demon era más recia bueno es porque Demon siempre se desempeñó en el bando la mayor parte en el bando rudo si 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 así es yo veo que así es yo así pues así a mi punto de vista no quiero decir que yo tenga la razón pero es mi punto de vista como aficionado de ver de ver la diferencia entre una lucha u otra yo veía luchar al pez tigre pero verán unas buenas luchas que daba si buenas luchas desde el principio desde la desde la hasta la zeta se empieza a luchar entonces este como no si ha dado luchas espectaculares también entonces este todo implica lucha libre o sea no no nada más llegar y dar un sillazo desde el principio y y subirse a la azotea es una mortal eso es todo es como que ya están fuera de están fuera de lo que es la lucha libre no pues exactamente yo este pues yo es lo que yo creo que es lo que admiro siempre la lucha o sea el conocimiento que tiene no para porque hasta tiene que tener chiste para aplicar una llave y salirse de la llave salirse exacto sí o sea esa es la verdadera lucha pues ahora pues yo voy de acuerdo que va evolucionando la lucha no ahora es otro tipo de público que otro tipo de atracción en los equipos como han ido evolucionando yo estoy de acuerdo no pero mientras no se pierda la esencia de la lucha libre que es la lucha grecorromana la olímpica y la intercolegial todo está bien porque son las bases fundamentales los pilares para llegar a la lucha libre profesional ese es mi punto de vista ¿qué opinas? sí 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 estamos hablando de la base de un luchador sí grecorromana la lucha libre olímpica todo eso son la base de un luchador pero ya para luchar estamos hablando de empezar desde la A hasta la Z exacto para dar para dar un buen espectáculo muy bien muy bien Limber algo más que desees agregar antes de despedirnos este agregar que toda la gente bonita haga ejercicio el que quieran el que quieran principalmente cardio para para estar bien en buena salud y no nos oxidemos porque creo yo ya me oxidé creo de que no dejan entrenar el lugar en el que estamos no nos dejan entrenar así que hay que estar esperando hasta que den la luz verde este y ojo este a esos maestros de la lucha libre cuando se regallen a los luchadores que le andan regando lo hagan adentro de un vestidor a solas no lo hagan por facebook porque porque ustedes no están este hablando de más ya se cortó carrizosa ya lo perdí ok ya estoy aquí ok bueno decía algo que desees agregar eh antes de despedirnos eh te escuchamos ¿dónde me quedé? porque se cortó creo no terminamos haciendo un análisis de lo que es la lucha libre que las bases fundamentales y lo que es la diferencia que es de las bases a ya estar en un ring luchando profesionalmente ahí nos quedamos ¿me escuchas? ya nada más un mensaje sí 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 el mensaje que dices que que queda pues que la gente bonita haga mucho ejercicio nada más este que no se oxide que nos que no dejen de moverse porque eso es muy malo este y y y un comentario más este a los grandes maestros pues que se cierren en un vestidor este y regañan a sus alumnos cuando le anden cajeteando a este en el ring y no lo hagan por facebook porque pues ustedes mismos se están dando de qué hablar de lo que es la lucha libre entonces estas regañas se dan adentro de un vestidor no en un facebook y abierto eso es todo pues si tienes razón o sea la se pierde no que no se pierda la la eficacia no de lo que es la lucha no o sea no vamos a luchar en en el facebook o vamos a luchar en este en otro tipo de redes sociales no simplemente se tiene que darle su espacio y su lugar donde debe de ser a eso te refieres si yo me refiero a que pues que este que los regañan pues adentro de un vestidor que no no lo digan por facebook porque pues público no pues como pues entonces también él él también nos está respetando la lucha libre Así es Bueno pues muchísimas gracias Limber por haber estado con nosotros este desgraciadamente bueno ya no quedó de nosotros no fue por fallas técnicas no de las redes pero bueno pero bueno se hace el mejor esfuerzo no de 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 llevar a cabo esta entrevista como ya se había pactado desgraciadamente hace casi que sí casi 15 días no pudimos llevarla a cabo pero bueno lo prometido es deuda no este ya estamos aquí ya se cumplió ¿no? ya estamos este gracias por compartirnos parte de tu de tu de tu vida deportiva de lo que has pasado de que no es tan fácil de de decir yo me subo a un ring y ya soy lucha y maromeo y ya soy luchador que tiene que tiene que pasar mucho tiempo para ir asimilando los conocimientos y sobre todo demostrarlo demostrarlo arriba del ring muchísimas gracias Limber fue un placer saludarte saludos para tus hijos para tu familia a tu escuela azul y plata saludos ahora desde acá desde Querétaro que este un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga buenas noches estamos buenas noches buenas noches muchas gracias muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión no se olviden de darle like al video suscribirse a nuestro canal de youtube fuera capucha sin límite de tiempo un programa en el cual nuestros invitados nos comparten su verdad gracias por habernos transmitido habernos sintonizado y estamos pendientes estén al pendiente de la próxima entrevista que tenemos para este fin de semana muchísimas gracias y saludos desde Querétaro saludos gracias